En Totonicapán se destaca la labor de 742 comadronas adscritas al Ministerio de Salud Pública, quienes reciben una capacitación mensual siguiendo un protocolo y manual diseñado para fortalecer los conocimientos en la atención del parto limpio y seguro. Nosotros actualmente tenemos dentro del departamento de Totonicapán las 742 comadronas adscritas al Ministerio de Salud Pública, a las cuales se les capacita mensualmente. Tenemos un protocolo y un manual de capacitación que viene de nivel central, en el cual fortalece los conocimientos de las comadronas en la atención del parto limpio y seguro. También nosotros vemos a través de la política de comadronas fortalecer la relación que tienen las comadronas con el sistema de salud pública, ya que ellas son nuestro enlace entre la comunidad y el Ministerio de Salud. El compromiso de estas comadronas va más allá de brindar asistencia en el parto, ya que son el puente crucial entre las comunidades y el Ministerio de Salud. Su labor se traduce en una atención cercana y de calidad, asegurando la salud de las madres y los recién nacidos. Actualmente Totonicapán para año 2023 está esperando a 16.496 embarazadas. De enero a la fecha, las comadronas han atendido a más de 2.500 partes a nivel comunitario. También viven en los municipios de Santa Lucía y Santa María Chiquimula y Momostenango, que por la alta que tenemos en la atención del parto domiciliar, se tiene la estrategia de mesoprostol para evitar complicaciones con hemorragia, atonia uterina y retención placentaria por parte de las pacientes. Esta colaboración exitosa entre las comadronas y el Ministerio de Salud es una respuesta a la Política Nacional de Comadronas creada mediante la Ley de Maternidad Saludable y el objetivo es garantizar la salud de madres y recién nacidos en Totonicapán. Pues actualmente nosotros hemos fortalecido la relación entre comadronas y el Ministerio de Salud, dándole respuesta a la Política Nacional de Comadronas, que fue creada a través de la Ley de Maternidad Saludable como una emergencia nacional para garantizar la salud neonatal y materna de nuestras mujeres a nivel de Totonicapán.